Con un 61,2% avanzan las obras de pavimentación de 3.8 kilómetros de vía en el corregimiento del centro, que comprende desde la vereda La Ceiba hasta el Monumento al Obrero. Esto tras el convenio realizado entre la Alcaldía Distrital, la Gobernación de Santander y Ecopetrol. Contamos con estructura conformada de su base, base, mezcla de ensa en caliente, a su vez tenemos también obras de arte que acompañan la vía y en estos momentos tenemos un avance de obra del 61,2%. Esta obra se está realizando en compañía de la Gobernación de Santander como Ecopetrol mediante un convenio interadministrativo. Los empresarios del sector agradecen la realización de esta obra que los beneficia, ya que le permite a la comunidad tener un mejor acceso a sus negocios y servicios. Aseguran que esta pavimentación la esperaban desde hace un tiempo. Es muy importante el arreglo y la ampliación de la vía en el sentido de que lo estábamos esperando hace muchísimo tiempo y eso nos permite a nosotros como comunidad del corregimiento del centro de la movilidad y llegar de manera más pronta y segura porque la vía no estaba en buen estado para acceder a esas necesidades básicas y en general a los servicios. Esta obra de igual forma genera más oportunidades de empleo. La que controla el tráfico para que de pronto más adelante no vaya a haber un accidente. Arreglando las vías, pavimentación. Hay más oportunidades de trabajo para la comunidad. Según la administración distrital, esta obra sería entregada próximamente en el marco del Centenario de Barranca Bermeja.